y miren ahorita nos espera playita mimosa amigos hola qué tal amigos cómo están el día de hoy hemos venido a hacer un poco de limpieza aquí a playa mimosa y también pues vamos a compartirles cómo se encuentra aquí el restaurante de mi buen amigo don rey el restaurante fondo del mar para pues bueno tenerlos actualizados para que vengan a visitar también este bonito lugar por aquí nos acompañan los amigos de aventura mi compa julio por aquí viene mi compa este pepe este baldo mi compa pollo por aquí y qué vamos a hacer mi buen amigo este baldo pues lleva la arañita miren ya para realizar lo que es la limpieza y pues miren aquí vamos pasando por el restaurante fondo del mar creo que no está don rey y pues bueno vamos a ver aquí cómo va la reconstrucción no de aquí de lo que es el restaurante fondo del mar de hecho nos comentaba don rey que bueno por segunda ocasión miren fue afectado por las lluvias primero por el huracán hay tranquilos tranquilos primero por el huracán otis y nuevamente pues vuelve a ser afectado por el huracán jon también miren por aquí le pasó lo que es la corriente todo esto y me comentaba amigos mi buen amigo don rey que ya está abierto sólo es un par de días nada más que lo que le falta aquí detallar lo que es su alberca para que ustedes ya puedan venir aquí al restaurante fondo del mar miren por aquí ya levantó su cabañita de este lado también acá y me comentaba que ya ahorita está disponible lo que es este el área de restaurante ya pueden venir a consumir tiene lo que es esa parte miren donde está el mobiliario ya pueden venir aquí a pedir su filete su campechana todo lo que ustedes gusten amigos en lo que él pues acaba aquí de reparar parte de lo que es un restaurante miren por aquí le bajo la corriente y pues vámonos porque nos está ganando la luz del día ya casi se viene lo que es la puesta del sol mis amigos ya van hasta ahí adelante miren hay hasta una casita en medio de casi de la de lo que es este cauce y el oleaje miren ahorita está está alto está alto hay mucho oleaje por aquí está bajando un arroyito vamos a cruzarlo y fuimos nos porque nos está ganando la luz del día y tenemos que miren con bonito atardecer si vamos a tener puesta de sol de arriba se ve un poco nublado pero si nos está dejando miren grabar y miren por aquí estos árboles enormes que vinieron a quedar aquí ya van mis amigos vamos a correrle porque si no nos dejan la intención del día de hoy amigos es pues recoger un poco de basura lo que se pueda digo no por las condiciones del camino como pueden darse cuenta pues si nos va a costar este llevar mucha cantidad de basura en bolsas vamos a tratar de llevarnos nada más la que se pueda miren por aquí hay muchos botes todo esto allá van mis amigos con los costales y hemos traído una arañita miren miren aquí ya se hizo playita lo que antes estaba lleno aquí de piedras miren ahorita ya es es playita ya hay arena se hizo un mini playón aquí lo que si hay muchos pedazos de varilla miren como estos hay que tener cuidado si ustedes van a venir para que no vayan a sufrir un no está muy grande esa ola vámonos para arriba vámonos si va a llegar vámonos 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 miren si llegó eh no aquí hay que correrle porque si no se lleva la marea miren aquí hay dos accesos está ese y también por acá arriba cuando cuando está baja la marea pues le damos por la parte de abajo y ahorita yo creo que vamos a darle por acá para que no se mojen las cosas miren aquí es donde venimos caminando miren vamos a darle por la segunda bajada que es esta aquí recorremos este murito así bajamos por aquí brindamos y de aquí damos otro salto hasta acá listo y pues ya llegamos miren nada más chequen la cantidad de metales que hay aquí miren ahí está miren y ya empezó mi buen amigo Julio por aquí miren ahorita vamos a preparar nada más los costales y comenzamos con la limpieza ¿qué tal buen pollito? mira ah con eso está bien yo creo que así lo llenamos con el puro bote era ahí está con eso puro pet este sí mi compa Baldo ¿cómo ves este atardecer? con el bujo eh pensamos que no íbamos a tener verdad este puesta de sol pero sí no sí es que no debe de faltar una buena puesta de sol oye es que será eso que anda ahí lo que se ve ahí en la yo creí que era un buzo pero ya para estas horas no creo no verdad como es como basura ¿no? basura yo creo que debe ser sí pues vamos a darle ¿no? para que no nos vaya a ganar la luz del día ya nos queda poco tiempo sí y miren amigos ahí andan este parte de chavos ahí que andan echando las retas miren ahorita vamos a ver si nos vamos a invitar a que nos ayuden a limpiar un poco aquí a ver si nos quieren apoyar y así está miren playita mimosa pues miren ya quedó con más franja de arena quedó más bonito solamente lo que le falta pues es limpiarla miren amigos para que se vea más hermosa de lo que es esta playita un rinconcito acá de la zona poniente miren así que bueno vamos a limpiar y ahorita le seguimos compartiendo parte de aquí de lo que es playa mimosa me cansé bajamos bien rápido miren amigos por aquí viene llegando mi compa Benny también ahorita ¿qué traes mi bro allí? mira nos tocó traer las bolsas para juntar la basurita sí verdad es lo que nos faltaba sí este pues prácticamente ahorita venimos saliendo de nuestro trabajo ¿no? y pues venimos casi a las carreras a hacer esta actividad para alcanzar la luz del día pero digo lo importante es que llegamos ¿no? y aquí estamos y aquí estamos presentes haciendo esta actividad ¿verdad? ¿cómo ves Benny? no está bien ya lo demás hay que llevarnos los altos ¿sí verdad? pues hay que darle para avanzar lo más que se pueda ¿no? ya está ahí está pollito ¿cómo va pollito ya? vamos a XL y se está quedando corta ¿sí verdad? ah sí ahí va mira ahí va ya sí recomendarles que no vengan a dejarla porque hay basura reciente ah sí reciente o sea no es de la que vino a dejar el huracán y que la bajó el arroz no personas que la vieron no pues eso sí está mal se ve que está una coca reciente apenas ¿no? o sea alguien la trajo se la tomó y dice ahí dejamos el plástico y por aquí está mi buen amigo Marcel ¿qué tal bro? somos causantes de que esto esté así somos los primeros causantes el ser humano es que no somos responsables de nuestros residuos sí ¿verdad? sí es lo que comentaba Pollito dice que ahorita encontró una coca que recientemente se la tomaron no de hecho también les iba a comentar que me preguntó Zapatero que le estaba yo diciendo a la comunidad que aquí no había playa sí es lo que nos damos cuenta que si te acuerdas que aquí estaba lleno de piedras ¿no? este es un indicador no lo he determinado ya cuando dejen que haga un estudio porque no lo he realizado pero voy a venir a ver si venga en la semana porque es un indicador que va a haber algo ¿aquí? no sé si es en Acapulco ah ya ¿te refieres a puede ser un sismo? algo así estamos determinando con un señor de ahí arriba que se llama Don Ciro Solano sí estamos determinando que posiblemente haga un sismo fuerte de unos 7.8 pero no va a impactar el estado de Guerrero va a salir de aquí pero va a impactar México ah bueno para que nos compartas este estudio ¿no? ¿qué hagan? para que nos basamos a la luna nos basamos a esto a esto estos cambios climáticos ¿no? que le podemos llamar sí porque ahorita ya ya nos estamos acabando el mundo sí la verdad sí ya todo está cambiando ¿no? sí vamos a avanzarle ¿no? porque nos va a ganar la oscuridad la luna la luna ¿verdad? algo raro ¿qué encontraste ahí? por el Sampu de Chile órale ¿y ese qué vino a hacer acá? ¿lo vas aplazando pues yo? sí para que se vaya ah para que para que vaya un poquito está claro está aquí ¿sí? yo habéis visto ahí Molina ¿ah sí? ¿lo invitaste? sí lo invité nada más que como yo que iba a visitar a la tarde pero ya pero les comentaba aquí a los chavos que está bien así porque ya ves que han estado fuertes las calores ahorita ¿no? y ahorita el no fresco como que está más tranquilo ¿no? sí este está más presionado lo bueno es que vienen con sus tapitas ¿no? sí y acá van ya ahí está miren ahí va ya ¿y esto qué es? como de plástico de sillón ¿no? ¿qué tal? ¿cómo estuvieron las retas? bien ¿chidas? sí ya está pues ya tenemos playita ¿no? órale ya está ahí los invitamos para que nos apoyen con la basura ¿no? es que andamos limpiando ahorita andamos haciendo limpieza ¿y qué? ¿y qué? si voló la culebrina ¿o no? fíjalo sí ¿pero ya está? ¿no va aire? sí pues manden un saludo vamos a salir pero lo vas a ver sí es para YouTube ¿tú no quieres salir? a ver aquí le cortamos ¿tú no quieres salir? no a ver ¿tú quieres salir? ¿nadie quiere salir? no no más manden un saludo y ya un saludo a mi compra a Brian Mayer ¿y los invitan dónde aquí a las retas que se venga? estaría bien a hacer unos torneos aquí ¿no? que se venga la banda aquí a divertir por eso estamos a limpiar un poquito para que quede más chido ¿no? ya no hay boca ¿y cuánto quedaron? él es malo ¿este es malo? por esta vez perdimos por... 10-2 8-2 creo 10-2 no me apreció 10-2 quedaron? ¡pulpa! 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 ahí van a salir en YouTube ¿cómo se llama su canal? acá Acaventuras Vlog ¿cómo? sí, para que lo busquen acá Acaventuras Vlog o nomás le ponen le ponen Playa Mimosa en YouTube y ya con eso sale ahí ajá ahí va a salir pues ya están hermano cuídense mucho un gusto saludarlos ¿eh? cuídense cuídense ahí estamos orale ahí está dale nos vemos dale cuídense vale miren aquí están dos pelotas y una una sandalia miren amigos esto posiblemente digo podemos pensar que fue en alguna playa en alguna playa a alguien pues se le lo que es el oleaje le quitó lo que es esta pelota o la sandalia miren algún pequeño y pues eran las lluvias pues con las fuertes corrientes pudo haber venido a salir aquí a lo que es Playa Mimosa miren pero bueno esto lo vamos a ir a lo vamos a ir a depositar ahí donde estamos avanzándole con la basura para pues poder llevárnoslos esto es pet miren también es plástico parque de plástico miren esto pollito se va también si no si se pueden desinflar no y es una sandalia si ya está y miren de este lado se está apartando lo que son las botellas miren de cerveza esto nos lo vamos a llevar aparte y vamos a ver acá como como van nuestros amigos miren aquí bueno aquí hay más botellas miren por aquí dejaron un envase de caguamas uno de barrilito ahí miren esto lo vamos a montonar aquí para llevárnoslo también ahorita lo vamos a depositar ahí arriba miren aquí está un neumático yo creo que este ay 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 está pesado ay tiene agua tiene agua tiene agua yo creo que este lo vamos a tratar de orillar lo orillamos pero este no hay que llevar plástico puro plástico ah ya está si pasa que tiene agua no si agua y arena esta la vamos a orillar aquí no para que no haga estorbo si viste los chavalones que estaban echando las retas si si ahí puede servir para que se sienten no si mientras que la buscan aquí si porque si está pesada yo creo que para retirarla no si está pesada y luego el camino ya ves como está si no está nada gordito si verdad pues a seguirle mientras podemos ahí está miren aquí anda el compa Benny también él viene llegando también ahorita amigos porque como les comentábamos pues venimos saliendo ahorita de nuestros trabajos y nos dimos un un espacio ahorita aquí un tiempo para pues venir a a limpiar aquí lo que es playita la mimosa que es una de las playas que frecuentamos aquí con los chavos y pues decidimos venir a hacer un poco de limpieza así que vamos a continuarle amigos aquí limpiando ahí anda mi compa Baldo miren de hecho ya mi compa Baldo aquí ya se improvisó miren se puso aquí su cel sobre sobre su chor y es así como anda alumbrando miren para recoger lo que es la basura ya está mi bro aquí aquí llevas puro pet si verdad voy levantando hasta los como hay como calzado como guaraches también eso lo voy echando todo lo que es plástico les mencionaba aquí a nuestros amigos que ya el calzado pues ya se es el que a veces nos quita el mar cuando andamos en las playas así y ya con las corrientes pues vienen a dar a estas playas ¿no? correcto vienen a dar a la playa así ¿cómo ves pollito? mira amigos lo que les tengo ¿qué es? lo que no sabe ¿de verdad? cocodrilo cocodrilo está acá órale ¿pero es reciente pollito? pues tiene un desgaste yo pienso que no es de no es reciente mira ya está picado ajá ¿ese dónde lo encontraste pollito? aquí aquí enterrado miren amigos aquí pollito encontró un esqueleto de cocodrilo ajá es la trompita ¿verdad? y este al que no saben lo que es no ese ni idea ¿qué puede ser? es marino ¿tú qué sabes? yo ya sé ¿sí? sí a ver baldo ya sabe no lo sé pero porque me dijeron ya entonces el que va a saber va a ser Pepe a ver Pepe tú ya tú dicen que sí sabes sí sabes qué es esto es un hueso ¿pero de qué? un hueso de algo de un animal ¿de un animal? puede ser de de mantarraya ¿sí? latiné ¡órale! ahora esa no me la sabía el Marcel nos dijo ¿ah sí? ah pues él es este ecólogo ¿no? el buzo ecólogo 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 un poquito sí así es ¿10 horas? sí yo creo que ya abro ¿no? porque se ve que como que quiere llover ¿no? yo creo que bajamos en otra ocasión ¿no? a darle otro rato sí porque todavía queda mucha basurita sí así es pues amigos yo creo que vamos a terminar aquí el video compa baldo unas palabras antes de retirarnos pues les puedo decir poner nuestro granito de arena y pues venir a recoger un poco de todo lo que tiramos sí ¿verdad? sí digo al final somos nosotros ¿no? pues sí somos nosotros mismos no hay nadie más es correcto sí así que pues a poner nuestro granito de arena y a sembrarles conciencia de que no tienen basura sí ojalá pues tomen conciencia y pues dejemos de tirar un poquito de basura por lo menos sí ayudarle ¿no? a nuestros oceanos así es pues ya está mi bro gracias ¿eh? sí ya está muy buen pollito vámonos ¿cómo ves? sí muy bien muy buen nos vemos en otra próxima limpieza sí vamos a ver en qué playa ¿no? o si se puede yo creo que vamos a volver aquí ¿no? igual aquí porque falta demasiado porque sí está cargado de basura falta demasiado yo creo que lo vamos a vamos a publicarlo para ver si más personas se quieren unir yo creo que yo creo que entre más personas sería mejor ¿no? para avanzarle sí pues ya está mi buen pollito compa Pepe ¿cómo ves el asunto de la basura? está bien ¿no? hay que limpiar un poquito porque está medio medio mugroso el asunto no yo creo que medio no se queda corto no la verdad si está cargado de basura está muy muy mugroso le comentaba ya a los compas que yo creo que vamos a volver en otra ocasión la vuelta porque sí quedó quedó más basura y pues prácticamente no la van yo creo que llegamos a la cuarta parte nada más de limpieza a lo mejor le regañamos un poquito poquito pero sí y aparte de la que va a seguir saliendo ¿no? pues sí mientras que la saque ya nosotros pues ya está nosotros la subimos para arriba pues ya está mi bro vámonos vamos a darle por aquí mi compa marcel mi bro unas palabras antes de despedirnos algo que le quieras decir ahí a la raza hay que seguir apoyando hay que venir más seguido a limpiar nuestras nuestras playas nuestras playas hacen falta si verdad este no sé el próximo el próximo evento si yo creo yo creo que nos vamos a poner de acuerdo para ver si invitamos a más personas y pues hacemos esto en conjunto ¿no? si en comunidad porque si necesita gente más apoyo si mucho más porque no más somos poquitos pero ya si se puede entre nosotros hay que insinuarlos a los demás a trabajar así es buen mensaje de mi buen amigo marcel ya está mi bro gracias y miren amigos también aquí quiero agradecer a mi buen amigo este julio quien bueno de él fue esta idea de venir a limpiar lo que es la playa mimosa ¿qué tal mi bro? ¿qué te pareció aquí el asunto de la basura? no por aquí andamos limpiando la playa porque uno viene y la nota se va a limpiar afuera de la policía que pueden dar una dirección pero hay que hacer un poco de conciencia de uno mismo para venir a limpiar ciertos lugares porque Acapulco es muy bonito pero hay que llevarse su basura de acá no nos cuesta nada porque pues así como las traemos así no las podemos llevar y que evitaríamos muchos problemas pues realmente hay que hacer conciencia por eso pasan menos naturales porque el ser humano no pues ya está mi bro yo creo que vamos a seguir lanzando más playas la que se pueda vamos a unirlo de eso se trata hay que poner el ejemplo y si la gente se sigue bien y si no uno hay que seguir haciendo eso así es así es mi bro pues vamos vámonos ahora sí pues ya está amigos así vamos a terminar este pequeño video digo ya se nos hizo noche y ahorita pues lo que toca vamos a ir a ¿a dónde vamos ahí pollito? se nos antojaron unas pichitas ¿no? pichitas unas miches pues ya está vamos a a reponer la energía ¿no? que venimos a a depositar aquí sacando basura ¿se siente ya entre el barrio? sí ya entre varios ya no se siente no se siente yo creo que ahorita nada más lo complicado va a ser este retirarnos de aquí porque así está medio perfecto aparte de aquí hay una pasada y estaba un muro así que te sube hay un pedazo nada más que te deja pasar y cuando viene la marea pues te atoran yo creo que esto no va a complicar y bueno amigos así vamos a terminar este pequeño video espero que bueno hagamos conciencia sobre la limpieza de lo que son las playas y pues más que nada aquí en nuestro vuelo puerto de Acapulco y pues bueno así nos vamos a retirar cuídense mucho y nos vemos en un próximo video hasta la próxima vámonos nos vemos cuidemos nuestros mares chuga dijo la tortuga hasta la próxima nos vemos saludos bandita nos vemos en un próximo video nos vemos en un próximo video nos vemos en un próximo video